Muy buenas noches, compatriotas. Me acompaña el señor ministro de Hacienda, don Nogi Acosta Jaén. Estoy contento porque hay buenas noticias. Durante mi campaña, yo me comprometí, entre otras cosas, a combatir la evasión fiscal, a luchar contra la desigualdad del ingreso y a no subir impuestos. Cumplo con mi palabra. Pero les vengo a advertir que ya salieron las voces del odio, mentirosas y serviles de los ricos de este país. Salieron a defender los intereses de ellos, mintiendo, mintiendo, mintiendo. Son esos pocos que quieren hacerle creer a usted que estamos proponiendo nuevos impuestos. Mienten. Ustedes saben, compatriotas, que siempre hemos sido categóricos en que la solución no está en crear nuevos impuestos, sino en hacer que el sistema tributario trabaje bien. Recuerden, compatriotas, desde hace cuantas décadas solo recibíamos malas noticias sobre la economía. Que el déficit fiscal más alto de la historia, que nuestra deuda entre las más altas de América Latina, que no tenemos un buen futuro económico. Siempre andábamos agarrándolas del rabo, con el agua hasta el cuello, y mientras crecían, la pobreza y la desigualdad en este país. Pero ahora sí, ministro, cuéntenos. Sí, señor presidente. Gracias a Dios, los temas de angustia fiscal y financiera del país son temas del pasado. Planes fiscales desastrosos que terminaban en pleitos en la Asamblea Legislativa. Carreras en las negociaciones con los acreedores internacionales y organismos como el Fondo Monetario. Y siempre la solución de los gobiernos anteriores fue subir los impuestos. Pero ya eso se acabó, porque le dimos vuelta a la situación. Y en lugar de andar agarrándolas del rabo, viendo protestas en la calle y en esas carreras, hoy podemos, gracias a Dios, empezar a hablar de prosperidad. Pasamos de gastar más de lo que recogíamos en impuestos a gastar menos de lo que nos entra. ¿Para qué? Para abonar la deuda que heredamos. Continuaremos mejorando las finanzas de este país sin crear un solo impuesto. No se dejen engañar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero, vamos a acabar con la alcahuetería de la evasión y la ilusión fiscal que nos roba millones de dólares al año. Le vamos a poner dientes a la tributación para que no se siga la charlatanería en la recolección de impuestos hoy. También continuaremos reduciendo el costo de la deuda que nos ha desangrado el presupuesto de la República. La deuda que le damos es cara y de corto plazo, señor presidente. Por primera vez en décadas, estamos abonando el principal en vez de endeudarnos más. Algo impensable hasta hace muy poco tiempo. Y todo gracias a nuestra disciplina fiscal. Lo estamos haciendo también que hasta le estamos abonando a la tarjeta para que no nos abogen los intereses. Ni al gobierno, pero a usted tampoco. En este momento, presentamos a la Asamblea Legislativa una serie de proyectos y tendrán que decidir si vamos a construir más infraestructura, reparar las más de mil escuelas que en este momento tienen problemas u órdenes sanitarias, si vamos a invertir en seguridad los montos necesarios. Por ello, dependerá de sus decisiones si vamos a eliminar exoneraciones, si vamos a vender el Banco de Costa Rica, VIXA, o si vamos a democratizar el capital del INSS. Esto sí movería la aguja, señor presidente. Como dije, compatriotas, no vamos a poner más impuestos. Pero sí queremos acomodar las cargas para luchar, reversar la concentración de la riqueza que destruyó la equidad de nuestra amada Costa Rica en los últimos 40 años y nos hizo uno de los países más desiguales del mundo. Y esto empieza por ver con lupa los 188 grandes contribuyentes que tienen años de declarar cero renta. Sobre el impuesto de la renta de las personas, le propusimos a la Asamblea Legislativa lo justo para el pueblo, que es que las personas ricas, esos que entre otras cosas puedan tener casas de alquiler, altos salarios, intereses de certificados, aplazo en los bancos, acciones de la bolsa, etc., sumen todos sus ingresos y paguen sobre la base de ese total, en lugar de usar trucos contables para eludir su contribución justa a la sociedad. Sobre la renta de las empresas, vamos a hacer lo lógico, que es que todas paguen el mismo porcentaje de sus ganancias en lugar de seguir permitiendo que las empresas usen mecanismos contables, maquillajes y otros instrumentos para pagar menos. Un ejemplo, hay empresas que dividen el crecimiento de sus utilidades entre varias subsidiarias o compañías relacionadas. Lo que estamos haciendo es cerrando esos portillos por donde hoy en día se nos salen miles de miles de miles de millones. Vea, para ayudar a todos, propusimos rebajarle el marchamo al 92% de los carros de este país, el carro que tiene usted y su vecino, no los que andan en vehículos de lujo. Costarricenses, ya empezaron las voces del odio, como dije antes. Quieren engañarlo a usted para defender los intereses y gollerías de los ticos que se creen tener corona. ¿Por qué estas propuestas solo afectarían a un puñado de ellos? Repito, no estamos proponiendo ni vamos a proponer más impuestos. No se deje engañar por los voceros a sueldo de esas personas. Pero, hasta aquí puede llegar el gobierno. Le toca a los diputados hacer su tarea contra la evasión fiscal, la injusticia perenne de nuestro sistema tributario, haciendo que, en esencia, los ticos con corona paguen su parte justa. Como han visto, gracias a Dios, las buenas noticias económicas abundan. Y con estos cambios, llegaríamos más rápido a un destino mucho más justo y próspero, que es lo que ustedes y nosotros soñamos. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga y bendiga siempre a nuestra amada Costa Rica. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. serviendo siempre y el mal Santaefa en un partadero es Psalmbro uation y submerged atura en un país de la amada y la amada